Bienvenidos, bienvenidas sean todos a Literatura en Caliente, podcast de letras. Mi nombre es Federico Pasos y hoy los voy a estar acompañando para hablar de un libro que es Cosa Seria, de una autora que es Cosa Seria, porque vamos a hablar de Teoría de la Gravedad, el último libro de Leila Guerriero, publicado en 2019. Aquí tengo que su último libro es La Otra Guerra, del 2020, así que me voy a desdecir, vamos a ver de qué se trata La Otra Guerra. Voy a decir que este podcast lo estoy grabando mientras me estoy afeitando, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? También es un poco un ejercicio, ¿no? Para ver cómo fluye la voz en un momento en el que uno está haciendo otra cosa, ¿no? Esa cosa del multitasking, que a veces funciona bien, porque tiene mala prensa, pero a veces funciona bien. El último libro de Leila Guerriero es La Otra Guerra, efectivamente, un libro del 2020, del año pasado, una historia del cementerio argentino en las Islas Malvinas, ¿no? Creo que es la historia del cementerio de Darwin, una crónica que ha publicado Leila Guerriero. Antes de ese libro, Leila Guerriero publicó Teoría de la Gravedad, que es el libro que nos concierne hoy. Es una recopilación de 96 columnas publicadas en el diario El País, desde el año 2014 hasta el año 2019, fecha en que se publicó. De hecho, este libro lo publica Libros del Asteroide, que es una editorial española. Leila Guerriero es argentina, nacida en Junín, tiene 54 años, y es una maestra de la crónica. Es una maestra de la crónica total y absolutamente consagrada, que ha escrito ya mucho. Tiene una frondosa bibliografía, entre las que se cuentan Los Suicidas del Fin del Mundo, su primer libro, Frutos Extraños, Una Historia Sencilla, Cuba en la Encrucijada, Plano Americano, Opus Gelber, una crónica muy larga sobre la vida del pianista Bruno Gelber. Y este que es su libro más personal, Teoría de la Gravedad. Teoría de la Gravedad no es un libro de crónicas, que es en algún sentido su especialidad. Los que pasamos por la Facultad de Periodismo la visitamos varias veces en cuanto a su obra relacionada con la crónica. Este libro no tiene nada que ver con eso. Este es un libro íntimo, es un libro personal, es un libro existencial, es un libro que se mete con la gravedad del ser, es un libro que se mete con el lado por ahí más terrible de la vida, que es el de tener conciencia más plena de la finitud. De eso habla Leila Guerriero. Tengo casa, tengo trabajo, tengo éxito, tengo premios, tengo departamento, tengo marido, tengo perro, tengo viajes. Me codeo con lo más granado de la literatura, con Ebe Ward, con Ricardo Piglia. Soy todo, tengo una carrera enorme en ascenso y sin embargo llega como un rayo misterioso la conciencia de que me voy a morir y no puedo ver a la gente sin pensar en su calavera. Palabras más, palabras menos, mucho, mejor dicho porque Roberto Bolaño, el escritor chileno, decía que la mejor poesía del siglo XX se escribió en prosa. Bueno, la del siglo XXI por ahí se escribió en columnas del diario El País y la escribió Leila Guerriero. Porque palabras más, palabras menos, dice eso. No puedo mirar a la gente sin pensar en su calavera. Y un poco va sobre eso, ¿no? Los pequeños relatos que van constituyendo cada una de estas 96 piezas que conforman teoría de la gravedad son en algún sentido temáticas y van transformando las temáticas de a poco, las van trocando de a poco. No están tiradas al azar y encuadernadas porque sí. Esto tiene un prólogo de Pedro Mayral, otro, sin dudas, otro de los grandes escritores argentinos de la actualidad, La Uruguaya, Una noche con Sabrina Love y demás títulos que en este momento no me acuerdo. Muy bueno, otro tipo de escritor totalmente distinto, Pedro Mayral, de la prosa tan terrible y tan fría y tan metódica y tan implacable, sin vueltas, que es la de Leila Guerriero, pero que anticipa en el prólogo de qué se va a tratar este libro. Y lo anticipa muy bien, son como especies de instantáneas. Son como instantáneas de momentos microscópicos de la vida, teoría de la gravedad. Muy microscópicos, muy cotidianos, ¿no? Que van llevándonos a eso, ¿no? A los estados de la conciencia más conscientes que nunca, si se quiere, ¿no? Esos momentos de lucidez fría y cabal en el que sabemos que la felicidad dura tan solo 5 minutos y la característica más inequívoca que tiene es la de terminar, digamos, ¿no? Va un poco por ese lado. Me llegó la felicidad, ya sé que me llegó la felicidad porque se terminó. Y esa es la característica más trascendente de la felicidad. No es un libro deprimente, ¿eh? Es un libro certero. Es un libro total. Es un libro que dice la verdad de lo que nos pasa. Y por ahí vos no pudiste ponerlo, ni vos, ni yo, ni ninguno de los que lo estamos leyendo, pudimos ponerlo en ese tipo de palabras. Y aunque no tengamos las vivencias por ahí viajadas y tan interesantes, a nivel mundano y cosmopolita y consagrado literariamente que puede llegar a tener Leila Guerriero, también lo sentimos porque es un libro profundamente humano. Es imposible no empatizar con las cosas que dice que son terribles, que son el sentimiento trágico de la vida. Para mí es un libro sobre el sentimiento trágico de la vida. Yo lo termino de leer y cuesta leer momentos de otra cosa que no sea eso. Aunque lo cuente hablando de las cosas más variadas que nos podemos imaginar, ¿no? Habla de recitales, habla de historias de juventud, habla de viajes. Hay un apartado en el medio de instrucciones, de 18 instrucciones, que es como una especie de microhistoria, como una especie de cuento por entregas. Es una especie de pausa que tiene el libro en el cual se cuenta la historia de una pareja que termina. ¿No? Es el relato de la decadencia de una pareja, que es un poco lo mismo, ¿no? También cómo pudimos estar enamorados, cómo pudimos dar todo el uno por el otro, cómo pudimos estar tan llenos de vida en el otro, en la experiencia de compartir un cuerpo ajeno y cómo eso llegó a este final, a esta decadencia, a este no sentir el amor, a este sentirse terminado. También tiene que ver con todo lo otro que se cuenta. Sobre el final, Leila Guerriero discurre sobre el arte de escribir, ¿no? Y lo compara con amasar pan. Como algo que hay que hacerlo, pase lo que pase, toda la vida, en todo momento. Con ganas, sin ganas, sintiéndose a punto de morir, sintiéndose enfermo, sintiéndose feliz, regando las plantas. Sea lo que sea, pase lo que pase, escribir es escribir y es un latido que no se puede apagar. Y es una luz que una vez que se encendió hay que alimentarla permanentemente y hay que pensar en ella todo el tiempo. Cuando se escribe, cuando no se escribe, cuando se está de viaje. Esa es la forma que tiene de concebir la literatura Leila Guerriero. Y aunque quizás sea la primera vez que lo leemos, si leíste alguna vez a Leila Guerriero, te cierra por todos los costados que viva así. Porque es una literatura tan precisa, tan medida, con cada palabra tan pensada. No hay punto, no hay coma que no esté perfectamente diagramada y que forme parte de un plan maestro y muy metódico. Debe tardar siglos en escribir sus cosas, Leila Guerriero. Entonces debe estar escribiendo todo el tiempo, porque encima publicó un montón. Es realmente admirable y uno se da cuenta como lector que está frente a una prosa única en el 2021. Única, realmente única. Estamos hablando de lo más granado en la literatura argentina actual y seguramente latinoamericana. En el rico escenario de lo que es la crónica latinoamericana. Porque desde el nuevo periodismo para acá, latinoamérica es como una especie de meca de la crónica. ¿No? De la crónica periodística. Leila Guerriero nunca deja de ser periodista, pese a que tenga la prosa digna de los literatos más grandes que han vivido en estas pampas. Vamos a leer algunos relatos y vamos a pensarlos un poquito para ver de qué va, ¿no? Hay mejor forma de pensar de qué va si no se lee, ¿no? Supongo. Este es uno de los primeros. Supongo que creen que siempre tendrán ganas de comprar los primeros jazmines de la primavera. De llenar la casa de flores. De estrenar ropa. Supongo que creen que siempre tendrán deseos de vivir un tiempo en un país extranjero. De tomar un tren. De salir con amigos. De ir a bares, al cine, a la montaña, a pasar diez días junto al mar. Supongo que creen que siempre querrán viajar a Nueva York, conocer las Islas Fiji, ir a Laos y a Myanmar, mirar caballos sueltos en el campo, escuchar música, podar las plantas cuando sea la época, hacer regalos. Supongo que creen que siempre querrán cocinar para alguien, vestirse para alguien, tener sexo con alguien, despertar con alguien, decirle a alguien, me importás mucho. Dormir abrazados. Supongo que creen que siempre tendrán afecto y que lo querrán, vida y que la querrán, días por delante y que los querrán. Supongo que creen que siempre sentirán el tirón del deseo, que siempre responderán con la caballería del entusiasmo. Supongo que nunca se mirarán al espejo y pensarán, lo mejor ya pasó y ni siquiera me di cuenta. Supongo que creen que nunca estarán cansados, cítricamente cansados, como una piedra muerta. Supongo que creen que la vida les va a durar toda la vida, que la alegría les va a durar toda la vida. Supongo que suponen que nunca estarán unidos a cada una de las horas por el hilo flojo de la desesperación. Vas a dejar cosas en el camino, hasta que al final vas a dejar el camino. Vas a estar estancado pero sin cultivar enfermedad. No te vas a pudrir, ni vas a provocar fermentación. Lo que renueves se renovará por sí. Lo que no circules se renovará por sí. No vas a promover conflictos. Nadie se pelearía por vos. Vas a carecer de valor. Escribe el poeta argentino Mariano Blatt. Nadie nos advierte, pero el infierno vive en nosotros bajo la forma de la indiferencia. Hay algo más que agregar. Hay algo más que agregar. Tiene eso también, ¿no? La duración es de los 96 relatos. Es esta que acabo de leer. Y tiene eso también que casi siempre los relatos tienen un epílogo en el cual Guerrero cita algún fragmento de un poema que encierra una intimidad perfecta con su relato y con el tema que cuenta. Nada es casual. No hay ninguna casualidad en esta literatura. No hay ningún elemento arrojado al azar y porque sí y porque se dio. En ese sentido no hay un fluir que sea aparentemente natural. Todo el fluir está diametralmente pensado en este libro. Todo lo que sucede está puesto teniendo y sosteniendo un andamiaje. Que si no estuviese esa coma, que si no estuviese ese punto y coma, que si no estuviese en esos dos puntos, esa letra, esa sílaba, esa duración de la palabra, todo el edificio literario que se está construyendo se caería. Provocando un derrumbe que sería una tragedia para los lectores. Entonces está todo fríamente calculado y todo va sobre la posibilidad de no seguir y sobre la posibilidad de abismarse y sobre la posibilidad de terminar en la nada, que es la certeza más certera, valga la redundancia, que tenemos los seres humanos, incluso viviendo en la plenitud del ser, incluso afrontando el mejor momento de nuestra vida. Marchitarnos, aunque todavía no seamos testigos presenciales del comienzo de ese marchitar. Un poco por ahí va, un poco por ahí va. Ya está. Uno se pasa los días y los meses tratando de escribir algo. Algo. Un párrafo, una frase que contenga un poco de verdad, que resulte, uno es soberbio y vil, vanidoso, mejor, más grande que la vida. Sale bien, sale mal, sale peor. A veces, uno cree, sale. Y entonces un lunes, cualquiera, uno se sienta a escribir y recuerda unas líneas que leyó hace tiempo. Una de esas cosas que se escriben en cinco minutos y se dejan sobre la mesa. Algo sin importancia. Algo como son las cinco, voy al mercado y vuelvo. O te dejé tarta en la heladera. Una anotación. Una pequeña nota. Solo que esta era una nota que la escritora brasileña Clarice Lispector le escribió a un linotipista, el encargado de armar con letras de plomo los textos que ella publicaba en el periódico. La nota decía, disculpe que me equivoque tanto con la máquina. Primero porque mi mano derecha resultó quemada. Segundo, no sé por qué. Ahora, un pedido. No me corrija. La puntuación es la respiración de la frase. Y mi frase respira así. Y si a usted le parezco rara, respéteme también. Incluso yo me vi obligada a respetarme. Escribir es una maldición. Cuatro renglones. 59 palabras cargadas de agresividad y de devastación, de insolencia y de hartazgo. Una enervada y humilde y arrogante plegaria en defensa de las comas y los puntos que es, en verdad, el rastro de un cuerpo, la cicatriz de fuego de una vida entera. Y ese mismo lunes, en plan de recordar barbaridades, uno recuerda aquel poema de cuatro versos, Hay de cuatro, que escribió la uruguaya Idea Vilariño. Si te murieras tú, y se murieran ellos, y me muriera yo, y el perro, ¡qué limpieza! Y uno se dice, con rabia, con el corazón cubierto de espuma, con celo, con furia, con colmillos, que mejor callar, que para qué, que ya está. Bueno, teoría de la gravedad, Leila Guerriero, con prólogo de Pedro Mairal, publicado por Libros del Asteroide, Mucho más que decir no hay. Es un libro que no sé muy bien cómo fue que empezamos a leerlo. Es un libro, uno más, de la biblioteca de mi novia. Creo que ella quería que yo lea y que conozca uno de esos relatos. Y empecé a leerlo, y fue al final leído casi compartido por completo, en el caso de mi novia releído, y en mi caso leído por primera vez, y por completo en voz alta. Leí casi, casi, casi todo en voz alta. A mí me gusta leer mucho en voz alta. Y bueno, ya sabía que me iba a encontrar con una autora que más o menos conocía, a la cual he abordado algunas de sus crónicas, sobre todo en la facultad, sobre todo en las materias de narrativa. Me acuerdo de la docente Violeta Villar, una enorme profesora que tenemos en la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, que nos muestra los textos de Leila Guerriero. Ya más o menos sabía por dónde venía, no había leído una obra larga de ella completa, pero es doblemente feliz porque en teoría de la gravedad utiliza elementos informativos. En ese relato, algo sobre Clarice Lispector y sobre la forma de evaluar la literatura por parte de esta autora brasileña, conocimos, pero para contar vivencias personales o modos de ser personales sobre una forma tan personal de abismarse como es la de Leila Guerriero. Todos nos abismamos, algunos nos damos más cuenta, otros nos damos menos cuenta, otros podemos ponerlo en palabras mejor, otros peor. Leila Guerriero lo hace maravillosamente bien y es digno de recomendar una y otra vez teoría de la gravedad de Leila Guerriero. Si lo leíste, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si tenés algo para decir, comentá que suma mucho y que está bueno porque significa que las cosas para bien o para mal no caen en saco roto. Agradezco a los que comentan, agradezco a los que aparecen por ahí, por ejemplo, en el último podcast en el cual hablamos de memorias improbables de Willy Kruk. Les agradezco a todos los que aparecieron ahí comentando. Compartan, comenten, me gusten, suscríbanse. Y bueno, nos veremos en el próximo Literatura en Caliente. Yo soy Federico Pasos y espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo. Que sigan bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!